Gaby, Gaby, Silia Tenco Guerrero Tu mamá tuvo mucho más Ah, a la orilla del palizal Ah, a la orilla del palizal Dime, negra, quién te besó A la orilla del palizal Dime, negra, quién te besó A la orilla del palizal Si tu padre tuvo la culpa Tu mamá tuvo mucho más Si tu padre tuvo la culpa Tu mamá tuvo mucho más Ah, a la orilla del palizal Ah, a la orilla del palizal Venga, venga, venga por ahí El amigo Torres El hombre del acordeón Anda Miren cómo baila la cumbia Dime, negra, quién te besó A la orilla del palizal Dime, negra, quién te besó A la orilla del palizal Si tu padre tuvo la culpa Tu mamá tuvo mucho más Si tu padre tuvo la culpa Tu mamá tuvo mucho más Ah, a la orilla del palizal 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 Allá a lo lejos en la colina Se ve una choza abandonada Está cubierta de ramas verdes Solo esperando a mi adorada Allá a la orilla del palizal Allá a lo lejos en la colina Se ve una choza abandonada Está cubierta de ramas verdes Solo esperando a mi adorada Pasé el verano Pasé el otoño Pasé el invierno Y mi amor te espera Y mi chocita se viste siempre De flores lindas en primavera Pasé el verano Pasé el otoño Pasé el invierno Y mi amor te espera Y mi chocita se viste siempre De flores lindas en primavera Y si no vuelves mi pobre chosa estará muy triste, mi corazón morirá de penas porque jamás tú nunca volviste. Y si no vuelves mi pobre chosa estará muy triste, mi corazón morirá de penas porque jamás tú nunca volviste. Y si no vuelves mi pobre chosa estará muy triste, mi corazón morirá de penas porque jamás tú nunca volviste. Y si no vuelves mi pobre chosa estará muy triste, mi corazón morirá de penas porque jamás tú nunca volviste. Y si no vuelves mi pobre chosa estará muy triste, mi corazón morirá de penas porque jamás tú nunca volviste. Y si no vuelves mi pobre chosa estará muy triste, mi corazón morirá de penas porque jamás tú nunca volviste. Yo soy el gavilancito que viene, viene y luego se va. Yo soy el gavilancito que viene, viene y luego se va. Anda en busca de una polla que ya muy pronto se llevará. Anda en busca de una polla que ya muy pronto se llevará. Claro que sí hombre, pa'l amigo Rosario. Esa pollita es muy linda y sé que muchos le envidiarán. Esa pollita es muy linda y sé que muchos le envidiarán. Pero antes que me la gane yo se las tengo que arrebatar. Pero antes que me la gane yo se las tengo que arrebatar. He venido muchas veces pero no la he podido encontrar. He venido muchas veces pero no la he podido encontrar. No me la dejen solita porque yo se las voy a robar. No me la dejen solita porque yo se las voy a robar. Oye mollito, vamos a gozar todo el mundo en el barrio La Frescura, El Cántaro. Hola amigo Rosario. He venido muchas veces pero no la he podido encontrar. He venido muchas veces pero no la he podido encontrar. No me la dejen solita porque yo se las voy a robar. No me la dejen solita porque yo se las voy a robar. No me la dejen solita porque yo se las voy a robar. No me la dejen solita porque yo se las voy a robar. No me la dejen solita porque yo se las voy a robar. A mover las caderas todos los que están bailando. A mover las caderas todos los que están bailando. No se quede, no se quede, mueva. Y un poquito más, que la fiesta esté en ambiente. Ahora vamos a bailar. No se quede, no se quede, mueva. Y un poquito más, que la fiesta esté en ambiente. Ahora vamos a bailar. Ay, mi madre. Ay, mi madre. A mover las caderas todos los que están bailando. A mover las caderas todos los que están bailando. No se quede, no se quede, mueva. Y un poquito más, que la fiesta esté en ambiente. Ahora vamos a bailar. No se quede, no se quede, mueva. Y un poquito más, que la fiesta esté en ambiente. Ahora vamos a bailar. Y ahora, a bailar y a mover las caderas con el San Marcos Tropical. Uy, 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 uy. Así que chito. Y ahora, a bailar y a mover las caderas. Y ahora, a bailar y a mover las caderas. Y ahora, a bailar y a mover las caderas. Muchachos, voy a contarles un caso particular. Cocemos todos contentos este ritmo tropical. Cocemos todos contentos este ritmo tropical. A la orilla de un laguito yo me puse a contemplar. A la orilla de un laguito yo me puse a contemplar. A un lindo patito blanco de pico muy singular. A un lindo patito blanco de pico muy singular. Nadaba desesperado como queriendo llorar Nadaba desesperado como queriendo llorar Porque tres patitas negras se querían matrimoniar Porque tres patitas negras se querían matrimoniar Y allí, ese patito, hey, 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 hey Así como se conoce en Marcos De ver lo que usaba risa y en parte daba tristeza De ver lo que usaba risa y en parte daba tristeza De ver al pobre patito como metía la cabeza De ver al pobre patito como metía la cabeza Después de tanto nadar, por quien se cansó el patito Después de tanto nadar, por quien se cansó el patito Las patas se aprovecharon, gozaron de un momentito Las patas se aprovecharon, gozaron de un momentito Ay, ay, ay Y así hace patita, hey, 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 hey Mueve la cadera como tú sabes Uy De ver lo que usaba risa y en parte daba tristeza De ver lo que usaba risa y en parte daba tristeza De ver al pobre patito como metía la cabeza De ver al pobre patito como metía la cabeza Después de tanto nadar, por quien se cansó el patito Después de tanto nadar, por quien se cansó el patito Las patas se aprovecharon, gozaron de un momentito Las patas se aprovecharon, gozaron de un momentito Para que la goce el amigo Rosario Así con la caderita, vaya y pa'ca Hey, 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 hey Con la amiga Mayoli Conocí una mujer allí en mi pueblo De ojos negros y pelitos rizados Conocí una mujer allí en mi pueblo De ojos negros y pelitos rizados Que re chulas son las sanmarqueñas De guerrero yo vivo enamorado Que re chulas son las sanmarqueñas De guerrero yo vivo enamorado Al momento cuando la conocí Yo me di que esta mujer yo me la llevo Al momento cuando la conocí Yo me di que esta mujer yo me la llevo Enseguida yo la invité a bailar Y empecé a enamorarla luego, luego Enseguida yo la invité a bailar Y empecé a enamorarla luego, luego Y le di que mi amor como te llamas Por favor quiero conocer tu nombre Y le di que mi amor como te llamas Por favor quiero conocer tu nombre Para mi tu eres la mujer soñada Soy dichoso si tu me correspondes Para mi tu eres la mujer soñada Soy dichoso si tu me correspondes Y me dijo me llamo Consuelito De mi nombre no quiero que te olvides Y me dijo me llamo Consuelito De mi nombre no quiero que te olvides Cuando quieras me casaré contigo Te daré lo que tanto tu me pides Cuando quieras me casaré contigo Te daré lo que tanto tu me pides Anda Consuelito La sanmarqueña Y le di que mi amor como te llamas Por favor quiero conocer tu nombre Y le di que mi amor como te llamas Por favor quiero conocer tu nombre Para mi tu eres la mujer soñada Soy dichoso si tu me correspondes Para mi tu eres la mujer soñada Soy dichoso si tu me correspondes Y me dijo me llamo Consuelito De mi nombre no quiero que te olvides Y me dijo me llamo Consuelito De mi nombre no quiero que te olvides Cuando quieras me casaré contigo Te daré lo que tanto tu me pides Cuando quieras me casaré contigo Te daré lo que tanto tu me pides Con mi barriquita de madera Recorriendo todo el océano pacífico Hasta llegar a mi bello pueblito de Chacalapa Anda Tengo en la playa mi barquita de madera En la que pienso recorrer el ancho mar Una chocita de bambuesa en la ribera En mi barquita y mi caña de pescar En mi barquita como subo y como bajo Boca arriba y boca abajo Con mi caña de pescar En mi barquita como subo y como bajo Boca arriba y boca abajo Es por la marea del mar Claro que si hombre Uy, óyelo nomás Ya parece que veo al amigo Rosario En la barquita de madera Tengo en la playa mi barquita de madera En la que pienso recorrer el ancho mar Tengo en la playa mi barquita de madera En la que pienso recorrer el ancho mar Una chocita de bambuesa en la ribera En mi barquita y mi caña de pescar En mi barquita como subo y como bajo Boca arriba y boca abajo Con mi caña de pescar En mi barquita como subo y como bajo Boca arriba y boca abajo Es por la marea del mar Anda Claro Es por las olas A guitarra Con la hermosa brisa Javi Mix Iliatenco Guerrero